Música ¿Quién nos da la luz del sol? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién le da a un misericordio bellas melodías? El aroma de una flor y un bello amanecer Son las pruebas del poder Del que todo hizo por mí Todo hombre canta hoy Solo Dios es creador Y él nos dice que su amor Siempre estará Música Música Las estrellas tardó Al eterno creador Y en el cielo y en el mar Reina para siempre Todo hombre canta hoy Solo Dios es creador Y él nos dice que su amor Siempre estará La, 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 la La, 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 la Y en el cielo y en el mar De ella para siempre Música 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 Música